Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Que Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Ahora les voy a mostrar otra parte de mi jardín. Cada rincón que tengo es algo que me da mucha, mucha alegría. Pasar tiempo con mis plantas me llena de energía. Pasar tiempo con mis plantas. Pasar tiempo con mis plantas. Bye.